¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Mauricio Lira en NoticiasPB.com, NoticiasPBNayari.com. Vamos a echarle un vistazo a la nota de hoy porque mujeres del Parlamento guardaron silencio sobre apoyo a eventuales candidaturas del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Esto en las personas de Edelmira Orizaga o de Laurel Carrillo. Y aunque falta tiempo en definir los métodos de elección interna para candidatos a cargos de elección popular, queda en claro la falta de organización de liderazgo y de la disciplina al interior de Morena. Esta mañana, Claudia García Hernández, María de Jesús Rodríguez, Carla Esparza, Cecilia Ríos, Sara Mosqueda, Soledad García y Tania Maya hablaron de las bondades del Parlamento Ciudadano de las Mujeres, de su importancia, de que una mujer gobierna este destino, pero queda en claro que si las candidatas son Edelmira, Laurel Carrillo o Yolanda Trejo, simple y sencillamente no las van a apoyar. Vamos a escuchar un poquito de lo que ocurrió este día en rueda de prensa. ¿Qué es lo que ocurre en Puerto Vallarta como mujer? Pues yo creo que no solamente Puerto Vallarta, sino Jalisco, la República. Claro que es muy importante porque en este momento la mujer siempre se ha visto muy vulnerable a todo tipo de violencia, entonces llegar una mujer al poder en Puerto Vallarta sería...